Yo creo que estamos en un momento crucial porque, no me dejarás mentir, Elías, hace 10 días apenas pudimos trabajar con el plantel completo, a excepción de Jaret, que está en su proceso de rehabilitación, y fecha 9, apenas el plantel completo, y es como una nueva etapa, no es que lo sea per se, pero sí es una nueva etapa en donde ya estamos completos y ahora ya empecemos a trabajar de la mano, sin inclusiones nuevas, sin tener que adaptarlos, como se adaptaron desde un principio, y a partir de ahí me preguntas cómo apuntalarlo, bueno, con mucha comunicación, dándoles confianza, hacerles entender que tuvieron un buen arranque, haciéndoles entender que cada uno de ellos fue elegido de manera, pero total, o sea, fue un análisis completo de cada uno de los objetivos que llegaron a Bravos, apoyarlos, mucha comunicación.